El niño está latino Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche es buena Ande, ande, ande La marimorena Ande, ande, ande Que la noche es buena Ande, ande, ande He comido pavo Ande, ande, ande Uy He comido pavo Toda la pepina ande a chupane Vamo 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 Vamo